Novena por los fieles difuntos. Primer día. Te suplicamos te dignes a aplicar nuestros sufragios y llevarlos pronto al cielo. Oración preparatoria. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque podés castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primer día. Señor mío Jesucristo, que quieres que tengamos suma delicadeza de conciencia y santidad perfecta, te rogamos no las concedas a nosotros y a los que por no haberla tenido se están purificando en el purgatorio. Te dignes aplicar nuestros sufragios y llevarlos pronto de aquellas penas al cielo. Te lo pedimos por la intercesión de tu Madre Purísima y de San José. Oración final y responso. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdone sus deudas y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu visita dulcísima y la de tu hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio. No te acuerdes, Señor, de mis pecados cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dirige, Señor, Dios mío a tu presencia mis pasos cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicante por las almas de tu siervo que has mandado emigrar de este mundo para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes de tus santos ángeles, las tomen y las lleven a la patria del paraíso. Para el que esperaron y creyeron en ti, no parezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale Señor el descanso eterno y luzca para ello la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Amén. Amén.